No hay que tomar Hay que beberse Landerer que Caban de terer Y ante más de Ajay corey Coche corazón Xembo tarobata Nerejea Pensaro Hay que apuranduña Nerezara Y mapashe Te voy Coestrella Mimí Veamos batete Vejare Omimí Va Nayyabu Iba Nereje Iba Sereno Ikan Amor Se tarobu Eite Aparo Hekajan Norutopay Te sanmante Que Quisane Masero Se consolata Sonata Guaman horire, emandua minera y jujarere Geplea y te guaybeñe moe en mi añanga pena Tuisei temare ni ngosea ya po' kodbya pere Deberoha juweo pa' itema guishare saraipa Cua estrella mi mi, peamu batete Fui jareo mi mi, peamu batete De ella viva isha Nere nera che iba sereno y camuat Cua estrella mi, peamu batete De ella mandela cuya ni amaseno se consola ca Cua estrella mi, peamu batete Cua estrella mi, peamu batete Cua estrella mi, peamu batete Cua estrella mi, peamu batete